Y dice la palabra del Señor en el nombre de Dios. Y dice la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Dice mi versión que estoy leyendo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a movernos a Filipenses 2, versículo 15. Y dice la palabra. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en la cual vosotros resplandecéis como luminarias. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé, Señor, que es tu propósito que yo esté, Señor, parada al frente de tu pueblo, Señor. Señor, que seas tú, Señor, poniendo la palabra en mi boca, Señor. Por favor, Señor. Tú que conoces, oh Padre, la necesidad espiritual de cada uno de tus hijos, Señor. Sé tú hablando, oh Padre, conforme a la necesidad y conforme a tu misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias, Padre. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén, 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 Dios. Vamos a ver, a la luz de la palabra, como desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios ha estado obrando. El Espíritu de Dios ha estado en acción. Amén. Obrando a favor nuestro. Amén. Amén. Aún cuando nosotros, aún no existíamos físicamente, el Espíritu de Dios ya obraba en nuestro favor. Amén. El Espíritu del Señor ha estado obrando a través de todas las generaciones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Amén. 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 Porque eso es lo que el Espíritu nos da, autoridad. Era necesario que los hombres de Dios que fueron asignados para grandes tareas en el Antiguo Testamento estuviesen llenos del Espíritu de Dios, sin el cual no hubiesen podido funcionar. Ahora, Génesis 1.2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que el Espíritu de Dios siempre ha estado en acción. El Espíritu, yo lo veo que fue como, y es la mano ejecutora de Dios. Dios daba la orden y el Espíritu se encargaba que la orden que el Señor daba fuese ejecutada conforme a Él lo había dicho. Vemos que dice que la tierra estaba desordenada. Eso fue lo que el Padre vio. Había desorden. El domingo pasado el pastor hacía alusión también a esto y decía, caos. Caos es desorden. Pero el atributo glorioso que aquí vemos es que desde el principio el deseo grande del corazón de Dios fue poner orden, fue restaurar, y eso es el trabajo del Espíritu Santo hasta nuestros días. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en mí y en ustedes. Restaurar y poner orden en nuestra vida. Siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Yo espero que acá todos estemos dando lugar al trabajo del Espíritu. A ese trabajo restaurador, a ese trabajo regenerador del Espíritu en su vida. Él quiere hacerlo. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Amén. Así es. Gloria a Dios. Moisés comprendió que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero el deseo grande de Moisés fue que el Espíritu de Dios estuviera también sobre todo su pueblo. Ese siempre ha sido el deseo del corazón del líder. Ese siempre ha sido el deseo del corazón del hombre que Dios tiene al frente de su iglesia. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Estar llenos del Espíritu. Que no sea solo el deseo del pastor. Que la congregación esté llena de su Espíritu. Porque no bastará con el deseo de él si usted y yo no anhelamos estar llenos del Espíritu. Tenemos que anhelarlo. Es promesa. Y las promesas son nuestras. El Señor lo prometió y lo cumplió. Ahora nosotros tenemos que tomarlo para nosotros. En Números 11.29 Si lo podemos leer, por favor. No sé si lo pueden poner en la pantalla para que lo leamos. Números 11.29 Dice Moisés le respondió A alguien que tuvo celos de ver a dos Que estaban llenos del Espíritu y que estaban profetizando en medio del pueblo. Este fue Josué Probablemente fue un celo No de envidia Sino que Quiso como decirle a Moisés Mira asegúrate que lo que están haciendo Es de Dios Yo quiero pensar eso Pero Moisés le respondió ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá que todo el pueblo Fuese profeta Aleluya En el pueblo de Jehová Y que Jehová Pusiese su espíritu sobre ellos Gloria a Dios Ese era el deseo del corazón de Moisés Aleluya Gloria a Dios por eso Amén Algo muy interesante Fue ver la reacción de Josué ¿Verdad? Él deseaba que Moisés los callara Y le dijo Mira están profetizando Ve y cállalos ¿Verdad? Probablemente Josué no había entendido lo que estaba pasando Pero Moisés Hombre de Dios Y lleno del Espíritu Él sí sabía Que esos hombres estaban profetizando de parte de Dios Aleluya Es por eso la necesidad urgente Que el pueblo de Dios Esté lleno del Espíritu Porque el Espíritu de Dios Nos va a dar testimonio a nosotros Cuando lo que estamos escuchando Es de parte de Dios Y cuando es de parte del hombre No todas las profecías Van a ser de Dios Hay muchos profetas allá afuera Entre comillas Cuidado Lo que escuchamos Pongámonos celosos como Josué No sea que no estén profetizando de parte de Dios Vamos a ver el Génesis 41-38 Y vamos a ver ahí Cómo El Espíritu de Dios Estaba en José Ya lo mencionamos Solo quiero que tomen en cuenta la cita El Espíritu de Dios Estaba sobre José Y fue nombrado como gobernador de Egipto Muchos hombres obtuvieron grandes logros y victorias Porque el Espíritu de Dios Estaba con ellos La victoria de Josué Fue producto de que el Espíritu de Dios Estaba con ellos No vamos a ser cristianos victoriosos Si nosotros no estamos buscando la llenura Del Espíritu Santo de Dios Tenemos que anhelarlo Tenemos que buscarlo De todo corazón Estar llenos del Espíritu Santo de Dios En el tiempo de los Perdón Vamos a leer Génesis 41-38 Solo para verificar la cita Génesis 41-38 Dijo Faraón ¿Podremos hallar otro hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Ojalá, verdad, que esa sea Un statement Una frase que pueda ser pronunciada Por muchos cuando nos vean a nosotros Y que digan No podemos ver otros cristianos Más llenos del Espíritu Santo Como este Aleluya Porque cuando estemos llenos del Espíritu Santo Eso se va a notar No vamos a ser cristianos pasivos No vamos a ser cristianos conformistas Vamos a ser cristianos Que vamos a emanar una chispa Que va a arder Y va a provocar incendios Aleluya Que destruyan Que cuando nosotros hablemos Sea como un fósforo Y que el Espíritu El poder de Dios Sea emanando a través de nosotros Ese sea el deseo de nuestro corazón Hermanos Aleluya Cuando Samuel ungió A Saúl como rey Una de las bendiciones De parte de Samuel Fue decirle a Saúl Que el Espíritu de Dios Viniera sobre él Y ciertamente El Espíritu de Dios Vino sobre Saúl Incluso Saúl llegó a profetizar Porque el Espíritu de Dios Estaba con él Amén Posteriormente Saúl Se torció Y dice la palabra Que el Espíritu de Dios Se apartó de Saúl Amén Aleluya Cuando el Espíritu de Dios Se apartó de él Saúl fue un hombre Completamente diferente Al que había sido ungido Como rey Necesario es pues Que nosotros cuidemos Lo que hacemos Lo que decimos Lo que miramos Lo que escuchamos Porque nuestra alma Es ministrada A través de nuestro oído A través de nuestra vista Y a través de nuestras propias palabras Muchas veces Nosotros mismos Estamos confesando En contra de nuestros hijos Estamos confesando En contra de nuestras familias Estamos ministrando mal Tenemos que hablar Tenemos que hablar Palabras Que sean dignas Del Espíritu Que demuestren Los frutos Del Espíritu En nuestra vida Alabanza No sea que nos pase Como Saúl Efesios 4.30 Vamos a leerlo Efesios 4.30 Dice la palabra Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios En quien fuisteis Sellados Para el día De la redención Bendito Dios No fuimos sellados Para un día Fuimos sellados Para el día De la redención Para una eternidad Aleluya Cuidemos Nuestro hablar Y nuestro caminar No sea que Contristemos Al Espíritu Y pensemos Que el Espíritu de Dios Esté con nosotros Y a Él Se haya ido De nosotros Aleluya Que Dios Nos guarde En su misericordia Gracias Señor Te exaltamos a ti Señor Te adoramos a ti Señor Tú eres bueno Jesús Maravilloso Es necesario Es estar llenos Del Espíritu de Dios Para cada una De las cosas Que nosotros Hagamos Dentro Y fuera De la congregación No menospreciemos El tipo de servicio Que hacemos En medio De la congregación Y digamos Yo solo soy Una mujer Que limpia los baños Yo no tengo Que estar lleno Del Espíritu de Dios Yo solo soy La mujer De bienvenida Yo solo soy La hermana Que prepara Los alimentos Cuando hay actividades Yo solo me encargo De traer los instrumentos Hermanos Cualquier cosa Que nosotros Hagamos Dentro de la congregación Dentro del cuerpo De Cristo Es de suma Utilidad Y es de sumo Reconocimiento De parte De Dios Y cualquier cosa Que hagamos Tenemos que hacerla Llenos Del Espíritu Santo Para que En nuestra En nuestra boca Haga una sonrisa Siempre Para que Cuando el hermano Que está de bienvenida Crucen por esa puerta Los que están llegando Ya sean miembros O visitantes Vean La presencia De Dios Reflejada En su vida Y que comiencen A ser ministrados Desde que cruzan El umbral De la puerta Para que Cuando estemos Colocando los instrumentos Lo estemos haciendo Con gozo Lleno de victoria Sabiendo que Lo estamos haciendo Para el Rey De Reyes Y señores Señores No tengamos En poco Ninguna De las cosas Que nosotros Hacemos En medio De la congregación Ni mucho menos Pensemos Que no necesitamos Estar llenos Del Espíritu Santo De Dios Para este trabajo Que hacemos Cada uno De nosotros Debemos De ser Llenos Del Espíritu Santo Para que podamos Ser efectivos En nuestro trabajo No podremos Ser efectivos Hermanos Si no Estamos Llenos Del Espíritu Santo Y no estoy Diciendo Hablen en lenguas Si les estoy Diciendo No las amen Las lenguas Son la evidencia Del Espíritu Santo De Dios En nosotros Pero estar lleno Del Espíritu Santo Significa Mucho más Que hablar En lenguas Los frutos De la llenura Del Espíritu Santo Tienen que verse En nuestra vida Cada día Hay un hombre Que a mi me llama La atención En el éxodo Treinta y uno Versículo Uno Al tres Para que vean Que no importa El trabajo Para todo Lo que hagamos Es necesario Estar llenos Del Espíritu Santo De Dios Éxodo Treinta y uno Versículo Uno Al tres Ya se me extravió Aquí la lectura Pero aquí la tengo Gloria a Dios Treinta y uno Versículo Uno Al tres Gloria a Dios Y dice Jehová Habló a Moisés Diciendo Mira Yo he llamado Yo he llamado Por nombre A Besalil Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu De Judá Y lo he llenado Del Espíritu De Dios Con sabiduría Entendimiento Conocimiento Y toda habilidad De artesano Este hombre Dios Lo escogió Para que fuera Uno de los Artesanos Que iba a labrar Utensilios Que iban A ser Usados En el Tabernáculo De Dios Digamos Era un albañil Era un carpintero Era alguien Que trabajaba En 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 madera Era alguien Que trabajaba En hoja lata Imaginémonos Nosotros Que era lo que Él iba a hacer Podríamos decir Nosotros ¿Para qué quiere Él estar lleno Del Espíritu Santo? Dios Lo llamó Y lo llenó Para que el trabajo Que Él Pudiera desarrollar Lo hiciera Con santidad Con temor Y temblor Porque iba a ser Algo Que iba a ser De utilidad En el Tabernáculo Donde el Arca del Pacto Iba a estar Puesta Miremos Pues la importancia De estar llenos Del Espíritu Santo De Dios Constantísimo Isaías 11 Yo creo que Todos lo hemos Leído Isaías Profetizó Sobre El reinado De Cristo Isaías Dijo Y el Espíritu Del Señor Reposó Sobre Él En Isaías 61 Versículo 1 Isaías Nuevamente Vuelve a Profetizar Sobre el Señor Sobre el Mesías Y yo creo que Esa lectura La sabemos Todos ¿Verdad? Isaías 61 Versículo 1 Si la Lemos Por favor Esa es Es una lectura Que la deberíamos Tener Todos ¿Verdad? De memoria Es maravillosa Y dice Y el Espíritu Del Señor Jehová Estaba Sobre mí Me ha ungido Jehová Me ha enviado Para anunciar Buenas Nuevas O sea que Para ir a anunciar Las buenas nuevas Allá afuera Tenemos que estar Ungidos Si el Señor El Cristo Mismo Jesús Nuestro Salvador Fue necesario Que fuese Ungido Con el Espíritu Santo De Dios Para ir a anunciar Las buenas nuevas De salvación Para ir a anunciar El Evangelio De la Paz Para ir a Dar libertad A los cautivos Libertad A los soprimidos Es necesario Que nosotros Estemos Lleno del Espíritu Santo De Dios Para ser efectivos Allá afuera Aleluya Bendito Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Cristo Santo es el Señor Muchas veces Nosotros estamos Cautivos Aún sabiendo Esta palabra Aún sabiendo Que el Señor Dijo El Espíritu De Dios Está sobre Mí Me ha ungido Para dar libertad A los cautivos Aleluya Bendito Dios A los soprimidos Aleluya De que estaremos Cautivos Nosotros Hermanos Acaso Estamos nosotros Cautivos De nuestras Propias Posesiones Que no nos Dejan Mirar Más allá Acaso Estaremos Presos Nosotros Quizás De acciones Que nosotros Ni siquiera Hemos cometido Muchas veces Podemos estar Cautivos Por posesiones Materiales Podemos estar Presos Por situaciones Quizás Ancestrales Y que nosotros No nos hemos atrevido A rendirlas Delante Del Señor Muchas veces Vamos llevando Cadenas Caminamos Con gríos En nuestros Pies Con nuestras Manos Atadas Vamos llevando Cargas Ancestrales Hermanos Hemos sido Atados Muchas veces Muchos de nosotros Por nuestros Ancestros Es necesario Que en el nombre Del Señor Nosotros Rompamos Toda cadena Ancestral Que tomemos Autoridad Del Espíritu A cada uno De nosotros Se nos ha Delegado Autoridad A través Del Espíritu Santo De Dios Tomemos Esa autoridad Hermano Y rompamos Rompamos Con toda Cadena Ancestral Con toda Cadura De pecado Hay pecados Ocultos Que nos Atan Es necesario Que lo rompamos En el nombre Del Señor Con toda Autoridad Porque si no No vamos A poder Avanzar Y el mensaje De libertad Y la palabra De libertad Que Cristo Nos dio No está Siendo Efectivo En nuestra Vida Es necesario Y avancemos Libres De cargas Libres De opresiones En el nombre Del Señor Amén Gloria a Dios Gloria a tu nombre Señor Te exaltamos A ti Señor Vamos a seguir Avanzando Vamos a ver Juan Capítulo Dieciséis Versículo Siete Juan Dieciséis Versículo Siete Amén Aquí dice La palabra Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendrá a vosotros Y si yo voy Os lo enviaré El Señor Jesús Estaba sentado Con sus discípulos Y hablaba Con ellos Este versículo Nos da A entender Como que Sus apóstoles Sus discípulos Decían Retenerlo Por más tiempo Durante la escuela Dominical Se hacía Mención ¿Verdad? Y se decía Como que ellos Querían tenerlo ahí Porque cuando Como que no querían Perderlo ¿Verdad? Como que era recién Entonces Que ellos Estaban dándose Cuenta Quien era el que Habían tenido Todo este tiempo A su alrededor Y no querían Perderlo Pero el Señor Le dijo Necesario Esto me vaya Porque si yo Me quedo aquí Con ustedes La promesa Del Padre El Espíritu Santo No vendrá A vosotros Y él sabía Que era necesario Para esos tiempos Para estos tiempos Vamos a ver Juan Catorce Dieciséis Y diecisiete Dirán porque Lo está leyendo De regreso ¿Verdad? Pero ese es el orden En que el Señor Me lo ha puesto Juan catorce Dieciséis Diecisiete Dice la palabra Este es el Espíritu De verdad A quien el mundo No puede recibir Porque no lo conoce Pero vosotros Perdón Y no Y yo rogaré Al Padre Y yo estará Otro consolador O sea Señor Señor no te vayas ¿Quién va a estar Con nosotros? ¿Quién nos va a hablar? ¿Quién va a ser ese Que nos dé la palmadita En la espalda Cuando nosotros Nos sintamos Agobiados? Señor Para siempre Dice Para siempre Y para siempre Es algo Que nunca se termina ¿Verdad? Que va a estar ahí Latente Día Tras día Minuto Tras minuto Estará con vosotros Para siempre Y le dijo Este es El Espíritu De verdad A quien el mundo No puede recibir Porque no le vieron Y por lo tanto No le conocen Pero ellos sí ¿Qué le dijo? Vosotros sí Lo conocen Lo conoceréis Lo conoceréis ¿Verdad? ¿Por qué estará Que le conocían ellos? Él siempre había estado Con ellos Por eso habían aprendido A conocerle Y ellos entendían Que era lo que Él les estaba hablando De igual manera Es necesario Que nosotros Aprendamos Cada día A conocerle Al Señor Para que podamos Entender Que Él Está con nosotros Para que En ningún momento Los datos De la duda Nos alzaten Y digamos Señor ¿Dónde estás? Porque hay momentos Difíciles En la vida Cuando quizás Muchos de nosotros Hemos pensado Señor Ya no me escuchas Señor ¿Dónde estás? Quizás otras veces Muchos habremos dicho Señor ¿En qué te he fallado? El Señor Siempre está ahí El Espíritu Santo De Dios Siempre está ahí Porque Él Dice la palabra Es el que nos Recordará Toda la verdad ¿Y quién es la verdad? Cristo Cristo O sea Él es el que Se va a encargarnos Encargar de recordarnos Toda la verdad Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Aleluya Santo eres Señor Alabado sea tu nombre Señor Si el Espíritu Santo No está ahí Para recordarnos ¿Cómo pues Nosotros Podríamos Saber la palabra? Él es el que Se encarga De recordarnos Necesario es Que nosotros Escudillemos La Escritura Porque si no La escudillamos Que nos Recordará Pues el Espíritu Él se va a encargar De recordarnos Dice Toda la verdad La verdad Es Cristo La palabra Aleluya Entonces Metámonos Con Él Busquemos de Él Escudillémosle Para que cuando Clamemos al Espíritu Y cuando estemos Allá afuera Y querramos Hablar la palabra Sea el Espíritu Santo De Dios Recordándonos La palabra Y la palabra Correcta Que debemos Hablar De acuerdo A la necesidad Del individuo Que está Enfrente De nosotros Aleluya El Espíritu Santo De Dios Fue prometido A los discípulos A los apóstoles El Padre El Padre Les dijo Necesario Es que me vaya Para que os envíe Al Consolador Pero también Les dijo Algo muy Interesante Les dijo Vosotros Me seréis Testigos Seréis Testigos De estas Cosas En el Evangelio De San Juan En el capítulo 15 Es como que El Señor Jesús Resumió Su ministerio Y comenzó A hablar Con sus apóstoles Y a recordarles Y ahí también Los persuadió De que iban A pasar Pruebas De que iban A pasar Circunstancias Que muchos De ellos Iban a ser Hasta sacados De las sinagogas Y les hizo Todo el relato De lo que Él con ellos Había vivido Para que ellos Lo tuvieran presente Y les dijo Vosotros Sois testigos De estas cosas De que cosas Estaba refiriendo El Señor De que cosas Eran ellos Testigos Cuáles fueron Las cosas De que ellos Fueron testigos En su caminar Con el Señor Jesús Sus discípulos Estuvieron ahí Con él Cuando él Convirtió El agua En vino Ellos tenían Que dar Testimonio De eso Aleluya Ellos estuvieron Ahí Cuando él Sanó Al hombre En la puerta Del templo Al cojo Del templo Ellos estuvieron Ahí Cuando él Resucitó A Lázaro Ellos estuvieron Ahí Cuando Él Sanó A la suegra De Pedro Ellos fueron Testigos Cuando sanó Al empleado Del Centurión Cuando Resucitó Al hijo De la viuda Ellos fueron Testigos De muchas Cosas Ellos también Fueron testigos Cuando sacó Del templo A los Padre Fueron testigos De su Hablar Y de su Actuar Fueron testigos De su Poder Glorioso Pero El Hecho Más fuerte Y más Glorioso Del cual Ellos Fueron Testigos Y era Del cual Era Más Importante De que ellos Hablaran Era Del Hecho Glorioso Y poderoso De su Resurrección Ellos Tenían Que ser Testigos De que Este Jesús Que había Sido Clavado En una Cruz Se había Levantado De la Tumba Era Necesario Que ellos Fueran Testigos De ese Acto Majestuoso Maravilloso De poder Por el cual Nosotros Hoy estamos También aquí Porque la palabra Dice que si Cristo No hubiese Resucitado En vano Sería nuestra Fe Esa es nuestra Fe La resurrección Gloriosa De Cristo Que el se Levantó De la Tumba Y que el Venció Con poder Y autoridad A la Muerte Y al Pecado De eso Tenían ellos Que ser Testigos De eso Nosotros Tenemos que Ser Testigos De nada Menos Pero de Eso Y tenemos Que hacerlo Con certeza Con seguridad De que Él Resucitó Porque Habrá Muchos Afuera Que lo Cuestionarán Pero esa Es la Certeza De nuestra Fe Lleno Del Espíritu Santo Nosotros Podemos ser Testigos Igual que Los Apóstoles Les dijo Seréis Testigos Pero Interesantemente No fueron Enviados Ellos no Comenzaron Emocionadamente A ir Corriendo Pienso Que Deseos No Les Faltaron De Comenzar A salir Por Las Calles Y Decir Este es El Cristo Que Ustedes Clavaron Ha Resucitado Pero Pero Él Les Dijo Vete Quédense Juntos Quietos Y Esperen No Los Mandó Corriendo Los Mandó A Reunirse Y Estar Juntos Y Esperar Es Muy Importante Esperar El Tiempo De Dios En Nuestra Vida Hermanos No Podemos Precipitarnos Nosotros Al Tiempo De Dios Porque Cuando Actuamos Por Nuestras Emociones Puede Que Las Cosas No Nos Salgan Bien Y Después Le Haremos Despropósito Al Señor Esperemos El Tiempo Del Señor Los Apóstoles Se Esperaron Juntos Unánimes No Estaban Solo Juntos Aquí Estamos Juntos Y En El Nombre Del Señor Yo Espero Que Estemos Unánimes Que Ese Sea Nuestro Anhelo No Solo Estar Juntos Pero Estar Unánimes Que Es Estar Unánimes Es Estar Creyendo La Misma Cosa Es Estar Esforzándonos Por lo Mismo Es Que Cuando La Hermana Me Dice Acá Levanten Las Manos Yo Levanten Mis Manos Es Que Cuando El Pastor Esté Predicando Estemos Todos Atentos Al Mensaje Aleluya Es Es Estemos Todos En Un Mismo Sentir En Un Mismo Hablar Que Nuestro Lenguaje Sea El Mismo El Lenguaje Del Espíritu Porque Nosotros No Podemos Tener Otro Lenguaje Sino El Lenguaje Del Espíritu Porque Cuando Tengamos El Lenguaje Del Espíritu Vamos A Hablar Palabras De Bondad Palabras De Piedad Palabras De Paz Palabras Que Edifiquen Palabras Que Consuelen Tenemos Que Estar Unánimes Juntos El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Juntos Es Necesario Reunirnos Hermanos Es Necesario Juntarnos Siempre Para Buscar Del Señor Y Esperar Juntos Lo Que El Señor Hará Cada Día Con Su Pueblo Porque Cada Día El Señor Tiene Nuevas Para Nosotros Cada Día En El Señor Hay Novedad De Vida Busquemos Juntos Y Anciemos Juntos Estar Viviendo Un Día De Novedad En El Señor Vemos Que En El Versículo En El Capítulo Dos De Los Hechos Si Lo Ponemos En La Pantalla Por favor Capítulo Dos De Los Hechos Vamos A Ver Ya Ustedes Lo Saben De Memoria Todos Lo Sabemos De Memoria Pero Pero Dice Al Llegar El Día De Pentecostés Estaban Todos Reunidos En Un Mismo Lugar Y De Repente Vino Un Es Rundo Del Cielo Como Si Soplara Un Viento Violento Y Llenó Una Esquina De La Casa Dice Y Llenó Toda La Casa Y A Dos Estaban Sentados Para En Una Esquina Dice Llenó Toda La Casa Y A Todos Los Que Estaban Sentados Llenó Toda La Casa Con La Presencia Del Señor El Espíritu Santo Descendió Como Un Estruendo Y Se Posaron Sobre Las Cabezas De Cada Uno Como Llamas De Fuego Dice Y Que Pasó Después De Eso Vemos Que Todos Dice La Palabra Comenzaron A Hablar En Lenguas Todos No Dos No Tres Todos Hablaban En Lenguas Interesantemente Este Suceso Trascendental Tuvo Lugar Mientras Afuera Del Aposento Alto Estaban Reunidos De Todas Las Regiones Porque Se Celebraban Una Fiesta Una De Las Fiestas Muy Importantes De Los Judíos Estaban Todos Ahí Reunidos Dice Y Cuando Este Acontecimiento Tuvo Lugar Todos Los Estaban Reunidos Comenzaron A Hablar En Lenguas Pero Estas Lenguas Hermanos Eran Lenguas En El Sentido De Idioma No Eran Lenguas Angelicales Eran Lenguas De Los Pueblos Vecinos Ahí Habían Medos Habían Persas Habían De Asia Habían De Mesopotamia Habían De África Habían De Todos De Etiopía Gracias Hermana Flor De Muchos Lugares De Muchas Lenguas Y Dice Que Todos Les Entendían Lo Que Estaban Hablando O sea No Estaban Hablando En Lenguas De Ahí Arriba Estaban Hablando En Los Idiomas De Ellos Cosas Grandes Que El Señor Hace Verdad Solo Él Pudo Haber Hecho Eso El Espíritu Santo De Dios Hablando A Los Pueblos De Las Naciones Ahí Reunidas En Su Propio Lenguaje Para Que No Hubiera Excusa Ni Pretexto Como Digan Muchos Ahora Yo No Había Escuchado O Yo No Escuché Eso Ellos Se Dieron Cuenta Y Escucharon El Mensaje En Su Propio Idioma Pero Como En Todos Lados Y En Todo Tiempo Siempre No Falta Alguien Verdad Que Diga Por Ahí Y Estos Que Fue Más Fácil Murmurar Que Creer Tuvieron Unos Cuantos Que Dijeron Estos Están Borrachos Que Barbaridad Es tan Temprano En La Mañana No Tuvieron Otra Cosa Mejor Que Hacer Que Ponerse A Tomar Fue La Ocurrencia De Ellos Más Fácil Murmurar Que Creer Que Lo Que Estaba Pasando Ahí Era El Cumplimiento De La Promesa Dada A Los Apóstoles Del Derramamiento Del Espíritu Santo Maravilloso Y Poderoso Lo Que Siguió Aconteciendo Porque Fue A raíz De Eso Que Nuestro Amado Hermano Pedro ¿Verdad? Escuchó Afuera La Murmuración La Crítica Y Dijo No Salió A la Puerta Y Les Dijo No Están Equivocados Están En Un Error Lo Que Aquí Sucede Es El Cumplimiento De La Promesa Dada A Nosotros Lo Que Aquí Sucede Es Que El Espíritu Santo De Dios Ha Sido Derramado Sobre Nosotros No Estamos Borrachos No Estamos Borrachos Y Tomó Autoridad Pedro Y Comenzó A Hablar Y a Decirles Tengan Pena No Nos Critiquen Estamos Aquí Porque El Cristo Jesús Aquel Que Ustedes Clavaron A Través De Las Manos De Los Impíos Él Resucitó Él Se Levantó Glorioso De La Muerte Y Ascendió Al Cielo A La Diestra Del Padre Y Él Ha Enviado El Consolador Para Que Esté Con Nosotros Estamos Llenos De Él Estamos Llenos De Él Eso Es Lo Que Sucede Y Siguió Con Su Mensaje Y Le Dijo Arrepiéntanse Arrepiéntanse Salgan En Medio De Esta Raza Perversa Y Crean Y Dice La Palabra Que Muchos Creyeron Y Se Convirtieron Como Cuántos Ese Día Como Tres Mil Imagínense Hermanos Solo Imagínense Usted Use Su Imaginación Si Nosotros Llenos De Poder Nos Vamos Ahí Afuera Y Comenzamos A Hablar Con La Unción Y Con La Autoridad Que Pedro Tomó Ese Día Que Pasaría Hermanos Será Que Cabrían Acá Tres Mil No Verdad No Caben Tendríamos Que Irnos Corriendo A Buscar Un Estadio Hermanos Y Saben Que La Palabra Dijo Dice Que Cosas Mayores Que Las Que Pasaron Entonces Nosotros Haremos Tenemos Que Creerlo Hermanos Pero Pero Lo Vamos A Poder Hacer Si No Estamos Llenos Del Espíritu Santo Porque Es El Espíritu El Que Va Convencer De Pecado Allá Afuera No Voy A Ser Yo No Va A Ser Ninguno De Nosotros Va A Ser El Espíritu Santo De Dios Hablando A Través De Nosotros Que Va A Convencer Y Va A Redarguir De Pecado Al Que Está Ya Necesitado Afuera Y Van A Creer Y Van A Creer Necesario Es Que Estemos Llenos Del Espíritu Y Que Los Frutos Del Espíritu Sean Vistos En Nuestro Caminar Porque La Palabra Tiene Que A A De Las Acciones No Vamos A Poder Ser Efectivos Predicando La Palabra Si Nosotros Queremos Que Otros Cambien Y Nosotros No Estamos Denotando Cambios En Nuestra Vida Los Cambios Tienen Que Verse En Nosotros Hermanos Tenemos Que Cambiar Toda Nuestra Manera De Vivir Si Hay Cosas Dentro De Nosotros Que Aún Nosotros Consideramos Que Nos Están Restando Más De La Llenura Del Señor Presentémoslas Delante Del Señor Para Que Podamos Ser Efectivos En El Trabajo Que El Señor Nos Ha Encomendado Para Que Cuando Vayamos A Ser Testigos De Él Seamos Testigos Poderosos Así Como Pedro Más Adelante Dice Salió Con Juan Y Siguieron Predicando Me Imagino Que Estos Hombres Estaban Que Que No Les Cabía El Gozo La Abundancia De Palabra En Su Corazón Y Querían Expresarla Y Salieron Juntos No Sin Antes De Haber Hecho Grandes Prodigios Muchos Enfermos Habían Sido Sanados Ellos Pasaban Y Los Enfermos Eran Sanados Ni Siquiera Tenían Que Tocar La Mano ¿Verdad? Nosotros Vamos Y Sacudimos Y Le Hacemos De Todo Al Enfermo Hermanos Y Nada Pasa Hermanos La Palabra Dice Que Cosas Mayores Haremos Nosotros Tenemos Que Creerla Hermanos Tenemos Que Creer Esa Palabra Que Que Oremos Por El Enfermo El Enfermo Sea Sanado Que Cuando Le Hablemos Al Que Está Cautivo De Su Alma Pueda Ser Liberado Que Cuando Le Hablemos Al Inconverso Allá Fuera Él Pueda Ser Sanado Su Alma Y Pueda Creer Esa Palabra Que Nosotros Le Demos Más Adelante Vemos También Las Hazañas De Pablo Todos Sabemos Quién Era Pablo Antes De Venir Al Señor Un Hombre Que Perseguía La Iglesia Un Hombre Enemigo Del Cuerpo De Cristo Por Eso Cuando El Señor Lo Confrontó No Le Dijo ¿Por qué Persigues A la Iglesia? Le Dijo ¿Por qué Me Persigues? Porque Él Ignorantemente Lo Estaba Haciendo Él Creía Que Estaba Persiguiendo A Los Seguidores Más Era Quien Perseguía Era Cristo A Esos Que Estaban Llevando La Palabra De Verdad La Palabra De Justicia Ese Era Pablo Antes Pero Después De Eso Vemos A Un Pablo Glorioso Un Pablo Determinado Un Pablo Lleno De Poder Lleno De Autoridad Y Hay 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 algo Muy Tremendo Que A Mí Me 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 Impacta Y Yo Creo Que Sería Bueno Que Todos Lo Anheláramos Hechos 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 Trece Nueve Y Doce Vamos A Leer Hechos Trece Nueve Al Doce Dice Entonces Saulo Que También Es Pablo Lleno Del Espíritu Santo Lleno Del Espíritu Santo Fijó Los Ojos En Él Y Dijo Oh Tú Lleno De Todo Engaño Y De Toda Malicia Hijo Del Diablo Enemigo De Toda Justicia No Cesarás De Prevenir Los Caminos Rectos Del Señor Y Ahora He Aquí La Mano Del Señor Está Contra Ti Y Quedarás Ciego De Repente Cayeron Sobre Él Niebla Y Tiniebla Y Andaba A Tientas Y Buscaba Quien Lo Conluyese De La Mano Entonces Al Ver Lo Que Había Sucedido El Procónsul Creyó Maravillado La Doctrina Del Señor Este Hombre A Quien Pablo Le Dijo Hijo Hijo Del Diablo Era Un Mago Era Un Adivino Era Un Entretenedor Que Andaba Ahí Estorbando El Mensaje De La Palabra Así Hay Muchos En Estos Tiempos Estorbando El Mensaje De Salvación Estorbando El Mensaje De Liberación Este Este Se Amaba El Limas El Limas Era Un Mago Dice Y Había Un Hombre De Prominencia Un Hombre De Autoridad Un Procónsul Estaba Interesado En Conocer Del Señor Y Este Mago Venía Y Se Le Cruzaba Siempre Enfrente Le Torcía La Historia De Lo Que Había Escuchado Le Estaba Estorbando A Este Hombre Creer En La Palabra Pero Gloria a Dios Por Pablo Verdad Y El Espíritu De Dios Que Estaba Sobre Él Esa Autoridad Que Él Usó En Este Momento Y Le Dijo Cállate Hijo Del Diablo Tú No Vas A Seguir Estorbando El Trabajo Del Señor Y Ahora Yo Te declaro En El Nombre Del Señor Ciego Hermanos Que Maravilloso Sería Que Nosotros Pudiéramos Tener Este Espíritu De Descernimiento Que Tuvo Pablo Y No Permitir Que Entren En Medio Del Rebaño Nadie Que Ven A Encantar No Permitir Que Entren En Nuestra Casa Magos Que Quieran Venir A Estorbar La Obra Del Señor En Nuestra Vida Que Que Cuando Nosotros Estemos Hablando La Palabra No Va A Faltar Quien Quiere Estorbar A Mí En Lo Personal Me Ha Sucedido En Medio De Mi Familia En Medio De Amistades Hemos 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 Estado Dando La Palabra Del Señor Enseñando Tratando De Evangelizar Y No Falta Quien Se Cruce Siempre Con Una Conversación Que No Viene Al Caso Para Distraer El Oído De Aquel Hermano O Aquel Ser Humano Aquella Alma Perdida Que Usted Quiere Rebatarse La Diablo Cuando Eso Sea Hermano Tomemos Autoridad En El Nombre Del Señor Nosotros Tenemos Esta Autoridad Tenemos Que Hacer Uso De Ella Que Sería Del Presidente Si No Usara Autoridad ¿Qué Sería De La Policía Si No Exerciera Autoridad Que Le Fue Conferida ¿Cómo Andaríamos Por Las Calles Todos ¿Verdad? Hermanos Tomemos Autoridad Que Dios Nos Ha Dado A Traver El Espíritu Santo Para Contrarrestar Toda Artimaña Del Diablo Para Confrontarlo Cuando Tengamos Que Confrontarlo Con La Palabra No Con Nuestras Palabras Con La Palabra Que Es La Palabra Que Es Espada De Dos Filos Y Que Cortará Todo Estorbo Necesario Es Que Tengamos Los Dones Del Espíritu En Medio De La Congregación Anhelemos Los Hermanos Anhelemos La Llenura Del Espíritu Santo Anhelemos Los Dones Espirituales Son Para Nosotros No Son Para Dos O Tres En Medio De La Congregación Son Para Todos Dios Quiere Una Iglesia Poderosa En Medio De Estos Tiempos Que Estamos Viviendo Es Necesario Que Seamos Miembros Poderosos Que Ejercamos La Autoridad Que Nos Ha Sido Conferida A Tramén Del Espíritu Que Seamos Cristianos De Fe Que No Dudemos Que No Vacilemos Ningún Momento Que Estemos Con La Palabra Siempre En Nuestra Boca Aleluya Porque No Vamos A Ir Al Diablo A Decirle Te Digo Lo Que Dijo Fulano No Como Dijeron Aquellos ¿Verdad? Y Los Demonios Le Dijeron A Cristo A Pablo Lo Conozco A Cristo Lo Conozco Y Vos ¿Quién sos? Pelado No Te Conozco ¿Verdad? No Vamos A Ir Con La Autoridad En El Nombre De Jesús En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Vamos A Ir Y Vamos A Conquistar Allá Fuera No Vamos A Ir A Conquistar Si No Estamos Llenos Del Espíritu De Dios No Vamos A Poder Dar Un Mensaje De Salvación Efectivo Allá Fuera Si No Estamos Llenos Del Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Es El Que Va A Poner La El Espíritu De Dios Es El Que Va A Redarguir De Pecado Al Que Está Allá Fuera No Vamos A Ser Nosotros Hermanos Busquemos A Leemos La Llenura Del Espíritu Santo De Dios Vamos A A Revisar Y A Examinarnos Dentro De Nosotros Si Estamos Siendo Nosotros Llenos Del Espíritu Y Si Somos Llenos Del Espíritu Si Estamos Demostrando Los frutos Que Son Del Espíritu Estamos Nosotros Dando Amor Si Estamos Nosotros Administrando Gozo A Los Que Nos Rodean O Estamos Siendo Nosotros De Carga Estamos Nosotros Todos Los Días Siendo Quejumbrosos Quejándonos De Todo Y En lugar De Ser Paz Y Bendición Estar Siendo De Carga Para Otros Y No Estoy Diciendo No Compartamos No Tenemos Que Soportarnos Los Unos A Los Otros En Oración Y Es Bueno Compartir Para Que Juntos Llevemos Las Cargas Y Se Nos Hagan Un Poco Más Llevanas Para Que Oremos Porque La Palabra Dice Que Cuando Dos Y Tres Se Pone De Acuerdo Cosas Grandes Van A Pasar No Estoy Diciendo Eso Hermano Pero Si Somos Quejumbrosos De Todo Quejémonos Mínos Y Busquemos Más Del Señor Porque Cuando Estemos Llenos Del Señor Del Espíritu Santo Del Señor Va Haber Amor Va Haber Paz Va Haber Gozo Va Haber Paciencia Hermanos Que Mucha Falta Nos Hace Tenemos Que Ser Pacientes Dentro Y Fuera De La Congregación No Solo Aquí Por Todos Lados En Nuestra Casa Con Nuestros Esposos Con Nuestros Esposas Con Nuestros Hijos Hermanos Que Los Frutos Del Espíritu Los Mostremos A Donde Quiera Que Vamos Que Seamos Mansos Que Seamos Humildes Pero Muy Interesante Que Tengamos Dominio Propio No Seamos Prestos Para Hablar No Seamos Rápidos Para Enocarnos Porque Las Palabras Cuando Salen De La Boca Son Una De Las Cosas Que No Podemos Tomar De Regreso Hermanos No Podemos Tomarla De Regreso Seamos Pacientes Tengamos Dominio Propio La Palabra Nos Insta A que Tengamos Dominio Propio El Espíritu Santo De Dios Nos Va Auxiliar Para Que Tengamos Dominio Propio Vamos Ahí Terminando Bendito En Génesis 1 2 Dice Que El Espíritu De Dios Se Movía Sobre Las Aguas Así Se Inició La Creación El Espíritu De Dios Moviéndose Sobre Las Aguas Apocalipsis 17 15 Dice Que Las Aguas Son Pueblos Son Naciones Son Lenguas El Espíritu De Dios Se Movió Sobre Las Aguas En Génesis Aleluya Pero En Apocalipsis 22 17 El Espíritu Dice Y la Esposa Dice Ven Y el Que Oye Diga Ven Y el Que Tiene Ser Venga Y el Que Desea Tomar Tome Gratuitamente Del Agua De La Vida Ese es El Mensaje Del Espíritu A La Iglesia Amén Señor Alabanzas 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 El Espíritu Le Dice A Esposa Ven 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 Espíritu Santo Le Está Diciendo A Esposa Ven 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 Los Días Están Siendo Cortos No Es Mucho El Tiempo Que Tenemos Por Delante Son Muchas Las Señales El Espíritu Le Dice A Esposa Ven El Espíritu Nos Está Llamando Nosotros Somos La Esposa Le Dice Ven Y La Esposa Dice Ven El Que Oiga Diga Ven Y El Que Tiene Ser Venga Hermanos Vámonos De pie Yo Los Invito En Esta Tarde El Señor Nos Ha Permitido Estar Delante De Su Presencia De De El Ministerio De Alabanza Ministrar Por favor La Gloria Hemos Hemos De D god Gracias por ver el video.